Aquí en Barranquilla, a raíz del fracaso de Arena del Río, se va a realizar un escenario multipropósito. Ya está escogido, no porque aquí no hay. No, no, o sea, uno para reemplazar a Arena del Río. Sí, pero no va a ser de la misma magnitud de Arena del Río. O sea, básicamente un contentillo. Eso es lo que dijeron que iban a hacer, ahora no van a hacer un contentillo. El contentillo es un escenario para 14.000 personas. Ya tienen el lote, el lote va a ser al lado del Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde está ubicado actualmente el parqueadero. Ajá, es interesante. Tiene la misma área. Espero que hagan buen parqueadero. Tiene la misma área de Puerta de Oro para 14.000 personas. ¿Pero va a ser como un estadio, un coliseo? La firma ya existe en Bogotá. Ok. El Movistar Arena. Van a hacer uno aquí en Barranquilla. Eso es lo que iba a preguntar precisamente, si iba a hacer algo parecido al Movistar. Pero eso significa que Titanes podría jugar ahí, ¿no? Sí, va a ser multipropósito. Ya eso está adjudicado. Ok. Pero no se sabe cuándo van a comenzar. Es más, estoy mintiendo una infidencia aquí. Eso es algo que no tienen que comentarlo, pero en fin, ya... Una bomba discreta. Exclusiva. Una bomba quémate. Discreta. Será discreta. Discreta, perdón. Se oye como otra cosa. Lo que es cierto es que esta concesión va hasta el 2047 con Corferias de Bogotá. ¿Cómo así hasta el 2047? Adjudican la administración. Ah, la administración. Yo pensé, dije, que van a terminar de construir. No, no, no. Estaremos vivos de aquí a allá. 2047, estamos que es 2023. ¿Y cuánto dicen que se van a tirar haciendo esto? Me imagino que dos o tres años. No, no sé. O tal vez menos, porque la construcción es bastante rápida, sí. Sí. Es por estos días, ¿no? Y además el escenario se necesita por el tema de los eventos deportivos de baroncesto. Y los conciertos también. Y los conciertos. Sí, oye, para que no hagan el concierto en el Metropolitano y entonces no hayan partido. No, Karina, y en el Puerta de Oro. Ahora, los ¿por qué? Por la altura del techo. Ah, el sonido. No tanto el sonido. Cuando montan la tarima, el escenario, no tiene la capacidad. Sí. O sea, está mal planificado o mal hecho el Puerta de Oro. ¿Y entonces qué van a hacer con ese elefante? No, con ese elefante no sé. De pronto ponen los que son de tarima. Que se reúna la alcaldía ahí. Centro de convención. Entonces tienen que tener en cuenta esta situación. O que armen un hospital en caso tal de una pandemia. No sé, tantas cosas que pueden salir. Otro, otro. Otro hospital. Lo usaron, ¿no? Como hospital, ¿se acuerdan? Sí. Sí, claro. Que armen un hospital ahí. Ese también fue el lugar de los centroamericanos. No, o sea, hay escenarios, hay cosas que se pueden hacer. Boxeo. No se puede hacer boxeo ahí. Se ha hecho boxeo también. Lo que pasa es que vienen artistas, los artistas de alto turmequé, como dicen por acá. No lo pueden hacer ahí. Caso Marantoni, que tiene su propio escenario, no lo pueden hacer ahí. No lo pueden hacer ahí. Los escenarios más aparatosos. Tienen que hacerlo en el Metropolitano. Los escenarios más aparatosos. O tener una altura la adecuada. Pero lo teso de Metropolitano es el acceso. Entonces lo mejor sería tener exactamente lo que dice Roger, una versión del Movistar Arena. No, sería increíble. Sería increíble. En una ubicación. O sea, más. No, y una ubicación muy linda. Exacto. Atractiva, estética. Lo único es que esperamos que de aquí a que eso se monte, que finalmente la vía 40 esté bien. Porque es que ¿cuándo ustedes han visto la vía 40 sin construcción? No. Desde que yo estoy aquí hace cinco años. Por lo menos el progreso ahora se ve finalmente. Pero Mateo, siempre en la misma esquina, alrededor de la 80. Siempre. Sí o no. Ese billete ahí, eso es una mina de billetes. Yo quisiera que alguien me explicara por qué en esa esquina siempre hay construcción. Eso creo que es la 77. Siempre. Algo así. Por acá arribita de la 80 y pico. Entre 77 y 81. Hay una donde siempre están haciendo algo. Están picando. Se dañen. Que se están picando, que se están metiendo un tubo. Igual del pica piedra. No, una cosa. La pica pica. No. No. No.